Cuando estuve enamorado Enloquecer y que nunca olvidaría el amor de esa mujer No comí, no dormí y el amor me consumía Ahora como, ahora duermo, ahora canto todo el día Siempre la vida fue así, hoy vivimos un amor Y mañana nace otro que será mucho mejor No comí, no dormí y el amor me consumía Ahora como, ahora duermo, ahora canto todo el día Siempre la vida fue así, hoy vivimos un amor Y mañana nace otro que será mucho mejor